Por nada estés ansioso, diré a tu Dios. 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 Es una persona mayor que su condición de salud es delicada y oramos también por la señora Sandra Pietro, que le está dando la batalla a un cáncer y ha sido muy difícil su sanación. Frente a estas intenciones ponemos en el altar de Dios e iniciamos poniéndonos en él, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que lo buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta a meditar. En ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que merecen. Los aborda benigno por los caminos y le sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, abotada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán, jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, Señor Dios mío. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez doncellas, que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron al curso del aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó la voz, que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, danos un poco de aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vaya a la tienda y se las compre. Mientras iban a comprarlos, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con el banquete de bolas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, háblemos. Pero él respondió, yo les aseguro no las conozco, por tanto, velen, porque no saben el día milagro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos. Qué rico estar con ustedes acá y qué rico poder reunirme con ustedes en este día y poder darle gracias infinitas a Dios en esta Eucaristía que estamos celebrando. Poder entregarle aquí en el altar y esa enseñanza tan bonita que nos está diciendo el Señor. Perdón, no perdamos nunca la fe, no perdamos nunca la esperanza, no perdamos nunca en nuestra vida la capacidad de entender que él está con nosotros siempre. No perdamos la esperanza de saber que es él el que nos acompaña todos los días de su vida y que la última palabra por encima de cualquier cosa la tiene Dios. Si es eso, tenga la seguridad que poner aquí en el altar de Dios y de una manera muy especial por Ana Chávez y poner en el altar del Señor por Sandra Prieto es aprender a lo que dice el Señor. Oiga, esperemos. Yo sé que no ha sido fácil los procesos de sanación de ninguna de las dos. Sé que ha sido muy complicado para cada una de ellas, pero a la final, mis queridos amigos, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Y yo le doy gracias infinitas a Dios por eso. Le doy gracias infinitas a Dios por darme la oportunidad de celebrarles a ustedes a través de la eventualidad de esta Eucaristía y saber que nos acompaña siempre, que él está con nosotros en el camino de la existencia y que nos ayuda todos los días a ser mejores seres humanos. Un abrazo muy especial creando la última palabra la tiene Dios, la última palabra siempre la tiene Dios. Aquí en el altar, en el lugar santo, ponemos estas intenciones a los pies del Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de esa gracia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio inmuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira cómo da, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimiento de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque estableciste a tu iglesia sobre el fundamento apostólico, para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos lleno de profunda devoción. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendita el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Santo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pano. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Sol aord wyser o un mal. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 17, 20, 19, 19, 20, 20, 20, 21. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración. Estamos ante la presencia del Amado, del Señor, le voy a pedir un favor muy especial para todos, vamos a poner las manos sobre Doña Ana y Doña Sandra en este momento, Tú eres el único que sana, Señor, te pido con humildad y con amor, que pases tu mano sanadora y bendita sobre ellas. Gracias. El Señor te sana. Dios los bendiga y los acompaña. Oramos por nuestro querido Pastor el Papa Francisco, por nuestro querido Arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita, del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que llorados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digas a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tu que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Perfecto, perfecto, la voluntad de Dios siempre es perfecta para todos nosotros hermanos, yo le pido un favor, Dios siempre querrá lo mejor para usted y para mí, y se lo va a merecer y se lo voy a dar de corazón, Él te va a sanar y Él es capaz de hacerlo todo, mire la palabra de hoy cuando nos dice, oiga la velita siempre tiene que estar encendida, apenas llegue el esposo siempre te van a entrar, la velita encendida es no perder la esperanza nunca, no perder la esperanza que Dios quiere algo mejor para cada uno de nosotros. Le doy un abrazo muy especial, saludes a todos ustedes, muchas gracias por la buena oportunidad de celebrar esta Eucaristía, creemos en el Dios que sana y en el Dios que ama, un abrazo muy especial, a la Santísima Virgen María nos encomendamos diciendo Dios que salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, el Señor esté con nosotros y su bendición Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, podemos seguir en paz, Dios le bendiga, muchas gracias.